¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 La ventaja es mucho más para él. El 17 por un día del rival. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has cambiado? ¿Has cambiado de…! Y me salvo en… Espera, ¿eh? Paquete. ¿No? ¿Tienes una copia de amor o no? Eso no era bien. Eso no era Dios. Yo morí y yo digo, joder. No, no. Le está dando la década más peor y me mando el juego. No, no, no. No, no, no. Yo la copa arriba con el cartón de la grande. No me he puesto los mayores. Y el marco era como la final. ¡Bien! Tercera de salto. ¡Bien! 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 ¡Aplausos! 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 Y el ganador de este combate es... ...es... ...a los puntos, Esquina Roja. ¡Aplausos! ¡Álvaro Algar! ¡Fuerte aplauso para Yaguar Chiba, que chazo! ¡Aplausos! Y en la buena, al ganador... ... con el combate. ¡A continuar! ¡Con un combate! ¡De K1! ¡Vamos como una...